¿Cómo deshacerse de las manchas marrones uso de remedios caseros? Las manchas marrones, comúnmente conocidas como manchas de la edad o del hígado, en realidad se llaman lentigos solares. Son inofensivas manchas que se producen con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años, las personas con piel clara, y las personas que reciben una gran cantidad de exposición a la radiación ultravioleta, UV, del solo las camas de bronceado. Las manchas marrones son de color marrón, ya que contienen melanina, un pigmento que se encuentra en las capas superiores de la piel, lo que puede grupo y producir manchas. Afortunadamente, algunos remedios caseros pueden ayudar a reducir la aparición de estas manchas. El uso de jugo de limón. Aplicar el jugo de limón directamente a las manchas. El jugo de limón contiene un ácido que puede ayudar a descomponer pigmento de melanina y por lo tanto reducir la aparición de manchas dentro de un mes o dos. La vitamina C en los limones puede blanquear la piel en forma directa. Güell.cut un limón en rodajas y colocar las rodajas directamente sobre las manchas marrones. Dejar actuar durante unos 30 minutos y luego enjuague con agua corriente. Tenga cuidado con la combinación de jugo de limón y la exposición directa al sol, hay informes de que la colocación de jugo de limón en la piel puede causar quemaduras significativas en la luz solar directa. Otros informes sugieren que el blanqueo de las manchas marrones es más eficaz en la luz solar directa. Puede ser mejor limitar la exposición al sol de jugo de limón tratada manchas marrones a 10 minutos a la vez. Use una combinación de jugo de limón y azúcar. Exprimir el jugo de un limón en un bol y añadir 2-4 cucharadas de azúcar, añadiendo poco a poco el azúcar hasta que se combina con el jugo de limón para hacer una especie de pasta. Aplique la mezcla en cada mancha de color marrón con un pincel o un hisopo de algodón. Agregar la pasta durante aproximadamente media hora y luego enjuague con agua fría. Esta pasta se puede secar la piel, así que asegúrese de aplicar una crema hidratante después de cada tratamiento. Haga una pasta con miel, azúcar y jugo de limón. Exprimir el jugo de un limón en un bol y añadir hasta 2 cucharadas de azúcar, dependiendo de la cantidad de jugo de limón tenía, y 2 cucharadas de miel, haciendo una pasta pegajosa. Aplique la mezcla en cada mancha de color marrón con un pincel o un hisopo de algodón. Dejar actuar durante media hora y luego enjuague con agua fría. La miel proporciona la humedad para proteger su piel del exceso de secado. El uso de enzimas de plantas. Aprender sobre el poder de las enzimas. Las enzimas son la fuerza de trabajo del mundo bioquímica. Las enzimas cambian varias sustancias sin ser consumirse en ella, al igual que los convertidores catalíticos de la naturaleza. Las enzimas pueden ayudar a descomponer la melanina en partes más pequeñas sin coloro. Los diferentes alimentos descritos aquí contienen enzimas diferentes, pero todos clasificados como enzimas que rompen proteínas las proteasas o enzimas proteolíticas. Estas proteasas incluyen papaina, de la papaya, patata proteasa aspartico, y la bromelina, piña. Rallar una patata y mezclar con miel. Tome una papa de tamaño mediano, cualquier tipo de patata blanca funcionará, y rallar en un tazón. Añadir suficiente miel para hacer una pasta. Aplique la mezcla en las manchas marrones. Dejar reposar la mezcla durante unos 15 minutos, y luego enjuague con agua fría. Hacer una mascarilla de papaya. Scoop toda la pulpa de una papaya y machacando en un bol hasta que quede una consistencia uniforme. Es posible que desee utilizar una batidora de mano para triturar bien la fruta. Use un hisopo de algodón o de maquillaje pincel para aplicar una máscara a su cara y cualquier otra área que tiene manchas marrones. Deja la máscara hasta que se seque, luego enjuagar con agua fría. Utilice el jugo de piña o una máscara de piña. Vierta un poco de jugo de piña en un recipiente, asegúrese de que sea 100% jugo de piña sin azúcar añadido o jugo de su propio piña. El uso de un hisopo de algodón. Aplicar el jugo de piña a cualquier mancha marrón y dejar actuar hasta que se seque. Enjuague con agua fría. Como alternativa, masa para algunas rodajas de piña y aplicar como una máscara para la cara y cualquier otra área que tiene manchas marrones. Deja la máscara hasta que se seque, y luego enjuague con agua fría. Trate de garbanzos. Cocine 1-2 taza de garbanzos, también conocido como garbanzos, midiendo a cabo 1-4 taza de guisantes y de ebullición en la mitad de agua. Hervir hasta que los guisantes estén blandas, 15 minutos para los frijoles enlatados o alrededor de una hora para granos secos, a continuación, retirar del fuego y dejar enfriar. Cuando se enfría, el puré de garbanzos cocidos para hacer una pasta. Frote la pasta sobre las manchas y dejar secar. Enjuague con agua fría. Tratando otros enfoques. Aplicar yogur natural directamente sobre su cara. Como un producto lácteo, el yogur contiene ácidos que pueden ayudar a aclarar las manchas oscuras. Las bacterias buenas en el yogur pueden ser beneficiosos, así, ya que se sabe que contienen enzimas capaces de descomponer las proteínas, como la melanina. Frote el yogur natural en sus puntos oscuros que necesitan fadig. Dejar actuar hasta que se seque el yogur, y luego enjuague con agua fría. Aplicar yogur natural directamente sobre su cara. Como un producto lácteo, el yogur contiene ácidos que pueden ayudar a aclarar las manchas oscuras. Las bacterias buenas en el yogur pueden ser beneficiosos, así, ya que se sabe que contienen enzimas capaces de descomponer las proteínas, como la melanina. Frote el yogur natural en sus puntos oscuros que necesitan fadig. Dejar actuar hasta que se seque el yogur, y luego enjuague con agua fría. Mezclar el yogur natural con hierbas. Algunas hierbas pueden ayudar a que el yogur eliminar las manchas de la piel. Aplicar el yogur y mezcla de hierbas directamente sobre la cara y cualquier otra área con manchas. Dejar actuar hasta que se seque, y luego enjuague con agua fría. Las siguientes hierbas contienen antioxidantes y bioflavonoides que pueden ayudar a aclarar las manchas marrones cuando se combina con el yogur. 1 cucharada de mostaza en polvo. 1 cucharada de cúrcuma en polvo curcumina. 1 cucharada de gel de aloe vera. Trate de aceite de ricino. El aceite de ricino contiene antioxidantes que pueden proteger y aliviar la piel. Empapar un algodón con unas gotas de aceite de ricino y aplique en su piel en cualquier lugar que desea hacer desaparecer las manchas. Dejar en remojo y dejar actuar. El uso de vitamina E. La vitamina E tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y propiedades curativas y puede ayudar a desvanecer las manchas oscuras en la piel. Abrir o perforar una cápsula líquida de vitamina E y se aplican directamente a sus puntos oscuros. Dejar en remojo y dejar actuar. Comprobación para el cáncer. Visitar a un dermatólogo. Las manchas marrones son inofensivas, pero pueden confundirse con el cáncer de piel. Es siempre una buena idea tener alguna mancha en la piel marcada por un dermatólogo. Una vez que su dermatólogo ha comprobado que las manchas son meramente estética, usted puede tomar medidas para reducir la apariencia de las manchas. El cáncer de piel tiende a ser. Asimétrica. Con bordes irregulares, bordes. Con variados colores, diferentes tonos de marrón, negro y moreno. De mayor diámetro, mayor que 1 barra 4 de pulgada o 6 milímetros. La evolución, cambio, en tamaño, forma, color, la cantidad por encima de la superficie de la piel se levantan etc. Mirar por encima de su piel regularmente. Puntos más cancerosas están marcados por el cambio, por lo que mantener un registro de la forma en que sus miradas de la piel que pueden ayudar a la detección temprana. Dependiendo de factores tales como el tiempo de exposición a los rayos UV y los antecedentes familiares, puede que tenga que controle la piel regularmente por un profesional dermatólogo.